No estás sola. No estás sola. Y sabemos que estamos viviendo para las personas que hacemos este trabajo una pandemia dentro de otra pandemia. La pandemia de la violencia de género. Hola, hola. Por aquí Stephanie Lee, la chauvinista, conocida por asesorarte para comprar mejor, ganar online y gozar una mejor vida. Quiero hablar contigo. Si tu pareja te controla tu dinero, te priva intencionalmente de tomar decisiones económicas, y toma poder sobre las cuentas y el consumo de las necesidades básicas de un hogar, eso es violencia. Y si tú conoces a alguien que está atravesando por una situación como esa, díselo. Eso no es amor. No estás sola. Busca ayuda y oriéntate en www.pazparalamujer.org. Saludos amigos, soy Melina León y estoy aquí para ayudarte a ti. ¿A ti qué estás pasando por alguna situación de violencia en tu hogar? Esta situación de la pandemia nos ha obligado a todos a estar en casa. Y sabemos que es lo mejor para nuestra salud, pero tristemente en algunos casos no es lo mejor para la seguridad. Si tú estás bajo un ciclo de violencia doméstica, yo quiero que sepas que no estás sola. Hay recursos y puedes comunicarte a través de la página pazparalamujer.org. Si tu pareja controla con quien puedes comunicarte, si tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales, o si tu pareja te ha agredido verbal o físicamente, por favor busca más información en www.pazparalamujer.org. Nos tenemos. No estás sola.